Escuché ahí al amigo Luis Alberto de Málaga y hacía tiempo que no hablaba con la gente de Canarias y tal por el tema de propagación y demás y me dijo que mandara saludos muy cordiales para el amigo Juan la experimental USA, así como lo conocí al principio bueno, que es la unidad 100, ¿no? el amigo Juan, la unidad 100 también te nombró a ti, a Rubén y por supuesto a otros colegas como Basilon y el grupo de amigos con el que él suele hablar, ¿no? entonces pues le dije, no dudes que en cuanto los escuche yo le mando los saludos no sé si lo habrás escuchado a lo largo del rato que llevas por aquí no sé cuánto tiempo llevas, pero yo hablé con él ya bueno, era un par de horas, dos horas y media que hablé después me retiré y me volví a ser presente, ¿no? vale, esos son los comentarios voy a tomar un poquito aquí de cortado aunque no son horas para tomar café, pero bueno, se me apeteció un poquito y les saludo a todos muy cordialmente y sigan con el cuaseo para no dejar a nadie en palmenado ¿de acuerdo, Rubén? para ti es tan vivo y es presente escucharte esta es la 34, ras 50 virginiano por Gran Canaria ok, Virgeniano, pues y que sigan por ahí y luego para que algo está por Barretta, voy a ir por Valera ok mi familia, eh, virginiano, 34, ras 50, pues, mucho tiempo sin escucharnos, claro, siempre estábamos ocupados, pues, es lógico, bueno, podemos estar todos los días ya por radio como antes, porque ha gustado, pues, por las otras actividades y esta actividad se puede, y ya sabes, lo que va a hacer ¨por 10, por aquí no tan fuerte como otras veces pero entiendo que estarás ahí en otra zona que no es la habitual y nada estupendo si tuviste importan edifico 300 kilómetros casi nada yo no conduzco tanto como como eso llegó bueno hasta hace poco estaba haciendo 50 kilómetros diario y antiguamente hacía 100 y pico diario pero ahora 2 o 3 kilómetros la semana ok pues sí que de ahí te ruedas y al coche si tuviste todo el rato conduciendo bueno voy a pasárselo porque le toca y al amigo rubén bueno creo que corresponde al amigo carmen por el orden que viene y que porque medio cambio al principio si me está escuchando que todo se toma el cambio hay una estación que está llamando también a ir del sur de españa no se olviden de él y yo voy a hacer lo propio gracias por atentarme adelante cristiano si me escuchó permiso luis flancia ok esto va bien escuchado por acá pues ya nos copiaremos el cambio yo estoy por la carita Porque hay amigos y amigos, que vamos, que amigos y amigos, como decía, que es la canción mexicana, que antes están aquí, no pobre, sino mucho. Y acabo de salir ahora mismo, ya estamos con un pueblo de Lujo y otra unida, y estoy hecho por lo que hay que pobre, y gracias a Dios, que he venido a comer ahora. Ok, hay un colega que está esperando ahí del sur de España, yo le voy a dejar el cambio ahora a él, porque está pidiendo permiso y él ya se lo entregará a Rubén. Vale, Marmelo, ¿cómo no? Estupendo, me agrada siempre ahí esos comentarios tuyos, faltó decir, a mí me gustan altas y chaparritas, pero más me gustan, y tú tendrías que contestar cómo, mano, culpiadita, y bueno, podríamos estar aquí hablando de cosas mexicanas ahí todo el tiempo, pero no vamos a dejar palmerado a nadie, yo voy aquí a la X, que está un poquito cachucha, para que no diga que está tú, si está uno todo el día aquí metido en el cuarto de radio. Vamos a ver el sur de España, Málaga, alguien que pidió permiso, yo me sé el cambio y se lo entrega Rubén, que son los que están por aquí. José, Carmelo y Rubén, ingeniero que se despide, adelante caballero. Ok, ok, muchísimas gracias amigo virginiano, no, no, aquí soy en Francia, Luis, aquí la 14 división, que es virginiano, buenas tardes al amigo José Bandabuno, el amigo Rubén, el amigo Carmelo que escuché, y el amigo virginiano, aquí Luis, Francia, buenas tardes. Te envío los cambios, porque es para saludarte, como hay mucha gente, algunos que no escucho, y estoy haciendo la grabación y estoy grabando los amigos. El cambio tuyo, virginiano, si me escuchas, cambio. Vale, cómo no, Luis, faltaría más. Con los saludos, amigo Orión, esperando que sigas bien, hombre, cómo no. Aquí ya sabes que hay unos cuantos amigos de Canarias, pero aparte de tu estación hay otro amigo que está llamando del sur de España, que no se me ha olvidado, porque hablaron los dos al mismo tiempo. Ok, Luis, viene escuchado por aquí, por Gran Canaria. En otro, prefiero el ánimo de banda de recepción, que enciendan todas las lucesitas de izquierda para derecha, y se consigue más debilidad, y se aprecia mejor ahí en la grabación. Ok, Luis, con los saludos microbiales, permíteme, porque ha habido otro colega del sur de España, llamando adelante. Bueno, Rubén, ahí tienes al amigo Luis de la Francia, que es la estación 14 Bravo Charlie Alpha Radio 381. Amén, falta decir al final, porque después de este indicativo es como si estuviera rezando, ¿no? Entonces, usted me la entiende como se merece, yo voy a darle una vuelta aquí a la X, que está con un poquito de gripe, voy a tomar un poquito de cortado por acá. La salud de ustedes, y si se tercia y están por aquí después, no vuelvan a ser presentes, si no, pues mientras, que lo sigan pasando bien. Hasta luego, compadre, amigo Carmelo, hasta luego, José Panda Uno, Rubén, el cambio es tuyo, y ahí tienes a Luis por Francia. Ok, y adelante, Rubén. Rubén, con momento, Rubén, Rubén, un puente, amigo, que genial, muchísimas gracias, con todo sentimiento, con todo el razón de las canciones rancheras, ¿eh? Y nunca tiene la palabra de Glácora, que es la mejor palabra que he hecho tratando a usted, que le merece un aplauso totalmente, ok, y en cuatro. Ok, y no sé qué está pasando, pero estoy escuchando... No, también, repítese un aplauso, porque es que... es tan rápido que... es muy difícil que yo inventé, también, ok, igual. Este... vigilante, perdón. Repítese, nada, me disculpa. Estás mejor de la voz, porque estás afónico, y que gracias por no sé qué, no sé qué exactamente lo que estás diciendo, pero supongo que estarás pasando de los saludos cordiales y que gracias por haberme hecho presente, es lo que yo entiendo, porque al principio te estabas escuchando un poquito mejor, un Fadi, pero un poquito mejor, pero ahora que va y viene la señal con un Fadi o un QSB muy rápido y no, no, no logró sacarte, ¿eh? Seguramente Rubén, por cercanía, o bien ahí el amigo de José Pueblo, de dónde me fría este amigo que para descanse, el amigo José Panda 1, que te escucharán mejor que yo, pero cualquier cosa agradecido, los saludos cordiales para ti, a ver si nos escuchamos con más frecuencia y te puedo escuchar mejor. Vamos a ver, Luis, tómate el cambio por la Francia y se lo entrega al amigo José Panda.